a a a nayutaro ichimonji si esta unidad señores tiene habilidad de bonos más en daño barrera del 50% en todos los elementos stun anti stun y regeneración él se regenera por daño y por tiempo tiene anti retroceso tiene mucho daño sostiene de daño su camión cabeza no baja mucho pero lo cura que es el pedo que lo cura el estanque de lo más monstruoso que hemos visto o matarlo a marco en taso hp su hp su hp aquí su hp su hp y su hp para que vean que si es muy alto vamos a ver si voy a omitir al marco porque lo mata de una en platita así sin bonos para que vean que tiene a sol de 30 o sea que es como por eso lo puse así ya lo mostré en directo para la gente que lo pregunta su producción es muy buena de 34 segundos que la verdad eso cae de maravilla vean activa su anti stun que es eléctrico además de kamehameha le hace muy bien con eri es un monstruo porque carga especiales muy rápido así que para la facción pf se va curando bastante osea prácticamente el wey es curación bastante bestia se cura inclusive con el anti stun no sabe multi hit aparte de eso es que se cura wey vamos a hacer el fire para que ven bien como ven señores yo se que aquí lo van a matar porque ya lo hemos visto que lo van a matar osea no tiene mucho aguante espérenme señores osea señores para decirlo bien el con eri es un monstruo le van a decir como que es un monstruo ella carga ataques especiales wey y el lo carga bastante rápido ahora le vamos a poner señores mejor enfermera para que la gente vea lo roto que está la de tiene sueño y yo también y yo también tengo sueño pero tengo que acabar esta cosa de vídeo jajajaja bueno ya aquí tenemos los demás señores vamos a ver vean 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 que tan rápido activa los ataques especiales vean osea prácticamente es una chingadera vean vean O sea, es que lo activa súper rápido y además la curación que tiene tan extrema, ¿eh? Vean. Como ven. Vean, ya se acaba de morir. Vamos a soltar otro. Su anti-stun, como ven. Kamehameha se cura toda la vida. Kamehameha de nuevo. Como ven, se acaba de morir apenas. Lo acaban de matar apenas, como ven. O sea, como ven, sí llega a durar y como ven, es batalla larga. Aquí ya lo pueden llegar a matar rápido. Pero como ven, sí tiene mucho tanqueo. Como ven, no hay tanto diferencial de vida, sino la diferencia es con los bonos. Que es donde de veras se le saca todo el provecho. Además, ten en cuenta que no le he puesto los multiplicadores que puede dar Sally. Que puede dar esta. Porque este le puede multiplicar el HP más allá de su límite. Haciendo que esté aún más roto. Ahí, señores, vamos a ir para que vean que tiene el máximo. Ahí está el 103. Ahí está, señores, para que lo vean. Cuánto es su aguante. Y eso que lo tengo en plata, no lo voy a poner en platino para que vean. Y tengo, 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 tengo enfermera ahí. No la activé muy seguido, para que vean. 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 Bueno, está prácticamente ahí se está curando, como ven. Como ven, sí quita bastante vida y aparte daño bala. Lo curamos. Ataque especial. Ataque especial, como ven, se acaba de curar bastante bien toda la vida. Se acaba de regenerar. ¿Ven? Y con el anti-stun le da tiempo a cargar otro ataque especial y curarse. Como ven, le llevo bastante tiempo, eh. Anti-stun. Como ven, es el primer especial lo que cuenta, eh. ¿Ven? Acaba de activar. Cuarar, cuararse de nuevo, que voy a soltar otro tarot, ¿ven? Es que los bonos le hacen un montón de diferencia, como ven. Le dio tiempo, güey. De nuevo, miren. Como ven, le alcanzó a dar bastante tiempo, eh. Es lo que les quiero decir, ¿ven? Le da tiempo suficiente. Y eso que está en bronce, güey, joven. Y eso que lo puse contra Dex bastante roto. No lo puse contra Marco, porque este güey ya saben que mató súper rápido. Pero como ven, miren. Lo puse contra unidades, inclusive que le nerfean el HP. O sea, que le roban, inclusive, HP. Y que le bajan el daño, güey. Para que se cure menos, güey. Así que... Sí, señores. Coven es muy tanque, la verdad. Es una unidad muy buena, muy tanque, muy preferible, la verdad. Un deck pefe con Eris, muy seguro que Coven tiene bastante aguante. Y el pedo es... Que llega al frente, aparte que tiene su antirretroceso. Que es bastante guarrete. Que hace que se vaya al frente, así que... Con todo eso que tiene, veis, no es una unidad que es muy versátil. Además de ser un gran bono. Como se cura solo y tiene bonos, y además se cura con daño. Pues es muy bueno, y además que con su antistón también daña y se cura. Y señores, os da más que decir. Hasta luego. Bye.